La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad avaló siete proyectos para la región brunca en este año 2022 en apoyo a iniciativas de las asociaciones de desarrollo en diferentes cantones. Estos son los proyectos. En el caso de la Asociación de Desarrollo Específica para la Promoción del Deporte, la Recreación y la Juventud de la Administración de Gutiérrez Brown en Cotobrús, se llevará a cabo la construcción de una cancha sintética con una inversión de 90.800.000 colones. En el caso de la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudadela de Río Nuevo en Ciudadneil y en Corredores, recibirán 96.411.000 colones para la segunda etapa de la construcción del gimnasio multiusos. Mientras tanto, la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Elena de General en Pérez Celedón tiene aprobado el proyecto para el mejoramiento, manejo de aguas y asfaltado de kilómetro y medio. Esta es una obra correspondiente al camino, iniciando en el entronque de Ruta Nacional Nº 326, tomando dirección norte hacia el centro de Santa Elena. En este caso, se destinarán 128.528.000 colones. En la lista también está la compra de un terreno para la construcción de un parqueo anexo al campo ferial por parte de la Asociación de Desarrollo de Agua Caliente de Pitier en Cotobrús, con una inversión de 13 millones de colones. Por su parte, la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Golfito recibirá 58 millones de colones para la compra de un terreno con edificio, con el fin de implementar un un comunal. En el caso de la Asociación de Desarrollo Integral de Pueblo Nuevo de Cajón en Pérez Celedón, recibirán 28.5 millones de colones para mobiliario para el salón y la cocina comunal, y se destinarán 13.964.000 colones para el equipamiento del Centro Comunal para la Recreación y la Formación Integral Juvenil de Fila Pinar, una obra a cargo de la Asociación de Desarrollo Específica para la Juventud de Fila Pinar de Gutiérrez Brown en Cotobrús.